¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock Remastered. Pues vamos a seguir con nuestra aventura después de unos días sin grabar. Por fin ha terminado la Semana Santa aquí en mi ciudad. Bueno, en mi ciudad y en toda España, vamos, pero sobre todo en mi ciudad que es Sevilla. Y aquí la Semana Santa es... Especialita, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir. Yo ya estoy un poquito más descansado. Ahora ya estoy con más fuerza para seguir grabando. Y nada, a ver. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay enemigos por aquí cerca, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Aquí había matado yo a unos cuantos. Y de perdigón 0-0, tengo varios, o sea, tengo el tope, ¿vale? Así que vamos a ver... Si nos sale más munición. De hecho, no me acuerdo... Hay gente, hay gente aquí al lado, ¿vale? No me acuerdo por dónde vine. Hay una mina ahí, ¿eh? Ah, mira, puedo piratear esto, ¿vale? No me acuerdo por dónde vine. No me acuerdo exactamente dónde estoy. Ni a dónde ir. Voy a usar el mapa. Llevo ya unos días sin jugar y se me ha olvidado casi todo, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidadito con esto. ¿Vale? No da mierda, ¿eh? ¿Vale? Ahora yo puedo girar esto para acá. Cogemos esto para acá. Subimos, ¿no? Subimos, vale, muy bien. ¿Y este? Subimos también. Y ahora otro para el lado, ¿ya está? ¿Listo? Va muy lentito, va muy bien. Vale. ¿Este qué tiene encima? Nada. Este. He visto que... No hay nada. ¿Esto hay? ¿Esto hay? ¿Eh? Vale. La alarma que ha saltado, que está en el medio a la izquierda, es una cámara de seguridad que yo he pirateado. Bueno, pirateé en el vídeo anterior. Y cada vez que vienen enemigos, salta, ¿vale? O sea, los enemigos respanean. Vale, yo vine por aquí. Vale, voy a revisar las demás habitaciones porque no estoy seguro, ¿eh? No sé por dónde vine. Ah, vale. Sí. Ya me voy acordando. ¡Ya me voy acordando! Vale, aquí es por dónde he venido. Vale, por aquí nada. Vale, sí, sí. Vale. ¿Y yo? ¿Cuándo va? O sea, ¿un ninja? ¿Es un puto ninja o qué? Está aquí detrás, ¿eh? Mira, hay un ítem ahí. Vale. Voy a recargar y voy a coger el que está ahí arriba, ¿eh? Coño, cógelo. Ah, el limite al cansado, vale. No me lo he cargado. ¡Ah! 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 ¡Tu puta madre! Paso, caso. ¡Qué puta! ¡Me he dado yo! ¡Me he dado yo! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, eh! Puta madre, tú, puta madre, tú, puta madre. Este tipo va a tener todo un ejército de splitter. Y vamos a tener problemas... Joder, es que... Me está reventando cada dos por tres, ¿eh? Vamos a ver. ¿Por qué coño no te doy? Había... A ver, ¿cuál era para cambiar el arma? La Z... Ah, no. La B... Perforante es una, ¿eh? Vale, ya no tengo... ¡Ey! Estoy jodido de munición. Te voy a reventar, ¿qué te voy a reventar? Te lo digo en serio, te voy a reventar, ¿eh, chulo? ¿Qué te la estás jugando? Te la estás jugando, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia puta! Te dije que te iba a reventar, cabronazo. Joder, la que me ha dado, tío. Me ha dejado a esto. A un pelo de vida, vamos. A un pelo de vida. Y encima para que me den una puta mierda. ¿Por qué coño aparecen bichos de estos y... Mirad. Todas las... Las enanas de mierda. Todas las enanas muertas. Lo que coño me tienen que seguir apareciendo, tío. Es que me esticamos sin munición, ¿eh? Es una puta mierda esto. Esticamos sin munición. Ah, no, me lo cargué, me lo cargué. Bien. Coño. Parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio. Pero no tanto. Para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él. Coño. ¡Joder! ¡Joder! La de enemigos que hay aquí. Esto es para... El loot es una... ¡Puto cabrón! El loot es una puta mierda la de este juego. Ay, mire. Es que hay muchísimo loot vacío. O sea... Increíble. A ver... El 2. Recargamos. Y cogemos este. Venga, ya está. ¿Y por aquí atrás hay algo? Nada, ¿no? Vamos a ir tirando... Con... Munición... De la... De la ametralladora Thompson, ¿vale? Aquí hay... Una de... Una de... Escopeta, vale. Cogemos. Aquí hay una... Ah, esto es puta madre. Hostia. Nos hemos quedado los dos mirando como diciendo... A ver quién dispara primero. Hay otro por aquí. ¿Qué lo estoy escuchando? Una cerradura de combinación, coño. Que no me salía. Estoy gilipollas. Mira, 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 mira. Hostia, hijo de puta. Vale, con... Antipersonal. 60. Va a dar la vuelta, va a dar la vuelta, va a dar la vuelta. Va por culo. ¿Dónde coño está el puto helicóptero este, mierda? Vale, voy a piratear esto, eh. Pirateamos. A ver, venga, rápido, rápido, rápido. Esto lo vamos para acá. Esto lo vamos para acá arriba. Vale. Ahora este lo vamos para acá arriba. Bien. Y ahora para la derecha. Otra vez. Subimos. Yo por aquí. Ahora cogemos. Este por aquí. Y este por aquí. Listo. Ahí está. Muy bien. Uf. Es que lo suyo sería que esto te pudiera vender botiquines. ¿Vale? Aunque también está la máquina de botiquines. Que la voy a usar ahora. Porque ¿cuánto dinero tengo? 181. Voy a comprar muchos botiquines. Porque estoy jodidísimo. Ahora tengo que ver dónde coño está la puta combinación. De ahí va a caer alguien. De ahí va a caer alguien. Mira, mira, mira. Puta araña, mierda. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Muerto, bicho asqueroso. Órgano de splicer araña. ¿Para qué coño me sirven los órganos? ¡Eh! Puta madre. Baja, cabrón. Cago en tu puta madre. Verás cómo me des susto. Verás cómo me des el susto. Verás cómo me des el susto. Me va a joder, me va a joder, me va a joder cuando está abriendo la caja. Verás. Me va a joder cuando está abriendo la caja. Me lo estoy viendo. Mierda, otra mierda. Hostia, 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 hostia. A ver. Vale, 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 vale. Puta. No, quepa. Era la otra coño, era esta, joe. Las cajas fuertes, las cajas fuertes son muy complicadas. Se te dan. Vale, la jeringuilla viene la coño. Voy a electrocutar al tío, porque los poderes no los estoy usando a menudo, ¿vale? O sea que es lo que más voy a tirar ahora. Voy a utilizar muchos poderes para poder gastar jeringuillas y no gastar munición. La música me encanta. Es una pasada. Y voy a tener... Bueno, voy a ver si puedo piratear esto. Sí, ¿no? Piratear, sí. Lo pirateamos. Porque me interesa saber lo que hay al otro lado, ¿vale? Ahora vamos a darle para acá, para acá. Otra vez para acá. Ahora para arriba. Es este. Ahora para arriba otra vez. Y otra vez para acá. Ya está. Listo. Hay un televisor ahí. Que va a salir un bicho de aquí. Voy a coger el garrote. Porque el garrote revienta tela, ¿eh? Revienta tela. ¿En dinerito? ¿En dinerito? Estaba extrañando sangre de un cuerpo cerca de pescados, Fontaine. Cuando hubo terminado, se marchó de la mano de uno de esos espantosos golem. Májate. Esta mierda. Mira. Mira. Esto no estaba. Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista, debemos dejar bien claro que no tocaremos sus negocios. Estamos en el consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros. No porque Dios haya reservado sitio. Menos mal Menos mal que me he escuchado Como si hubiera un cortocircuito o algo Como una descarga eléctrica Pensaba que era yo Pensaba que era yo por la mano Pero no ¿A dónde tengo que ir? No tengo ni puta idea ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a algún sitio aquí ¿Esto lo mire yo? ¡Que me destrocutan los huevos! ¡Hereje, tu puta madre, hereje! Un servicio introduce Y hombre, voy a pagarte yo Cinco pavos Para cagar y mea Para eso meo, aquí Por lo mismo hay munición Ahí al lado, ¿eh? ¿Aquí se ve algo? Es que lo mismo hay munición A ver Es que no voy a gastar ¡Ey! Que me he quedado que he atascado ¡Coño! ¿Y si puedo mirar? O sea, que son Tengo 213 dólares Bueno, venga Vale, vale, vale ¿Por qué? Ah, vale, vale Espérate Mierda, la he echado para allá Tengo que Puta madre Uno de los grandes No Estoy jodido Estoy muy jodido Hay aquí un bicho De los grandes No sé dónde Pero es un puto bicho De los grandes Gotiquín Vale, vale Perfecto, perfecto Había una escondida ahí Arriba Ay, no Toma, cabrón ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Tu puta madre! Toma A tomar por culo ¡Hostia puta! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oh puta! ¡Cabrones! ¡Joder! Puta madre Me quedo sin granada ¡Joder! A ver Eleve Lo recargamos ¿Y vamos a comprar Películas? No Perdigón Jeringo Botiquín ¿Por qué coño ¿Por qué coño se mueven Los cuerpos? Los necios alemanes Se lanzaban Sobre la espada De Hitler Por el bien Del Reich Los americanos Bebían cada vez más Del veneno Me voy a esconder Me voy a esconder aquí Para donde continuar Para donde continuar Así que lo que haré Será Eh Con un poquito más de calma Buscar yo Tranquilamente ¿Vale? Ver por donde salir O si acaso Ya a unas malas Mirarlo en algún sitio Como cojones Salgo de aquí Porque es que no tengo Ni idea Esto la verdad Es que me Me jode bastante Esta situación Porque No me gusta Quedarme atascado En los juegos No me gusta Para nada Así que nada Aquí arriba Se escucha Uno de los grandes Tengo munición Tengo vida Tengo EVE Pero Si me voy a quedar Aquí Mucho tiempo Todo esto Va a desaparecer ¿Vale? Me voy a quedar Sin nada Y voy a estar Muy jodido Así que nada Vamos a ver Si para el próximo Vídeo lo tengo Solucionado Y nada más que decir Nos vemos en el siguiente Vídeo Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima